Bueno, estamos aquí conversando con unos amigos que nos visitan para comentarles a todos ustedes cosas gratas, cosas que valen la pena rescatarlas. Antonio Álvarez es un amigo de la casa, hay que decirlo, quien es el presidente del Rotary Club Chuckyau Marca. ¿Cómo estás Antonio? Muchísimas gracias. Primero un saludo a ti, bienvenido. Gracias, muchísimas gracias. Un saludo a todos ustedes y me siento muy honrado en estar con ustedes en este evento especial. Sí, es un evento especial porque el Rotary Club Chuckyau Marca, ya desde el año 2000, viene distinguiendo, resaltando el trabajo de responsabilidad social que realizan muchas empresas, muchas personas, muchos profesionales, emprendedores, a quienes hay que destacarlos. Y en esta oportunidad vamos, Marco Antonio Torrico, ¿cómo estás? Quiero a ver, quiero, gerente de unidad de negocios de droguería Inti, ¿está bien? Sí. Bien, ¿cómo estás Marco? Bienvenido. Muy buenos días, muy buenos días a estar a la audiencia, muy contento de estar acá en tu programa. ¿Cuál es el motivo de la presencia de Marco? Por favor, hay que comentarlo. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, cada año nosotros hacemos el premio a la excelencia empresarial. El Paul Harris. El Paul Harris. Ese Paul Harris, que todo lo quieren tener, todo lo quieren tener, ese Paul Harris. Desde cuántos años, ya hace más de 20 años que están haciendo la entrega de estos premios. Exactamente. Y este premio reconoce dos cosas. Uno, las actividades de responsabilidad social y la otra parte, el empresario del año. En ese sentido, nosotros cada año hacemos este premio que salva vidas, así se llama, porque es el único premio en Bolivia que recauda fondos para nuestros proyectos de ayuda social y que van en favor de la comunidad. Y ahí estamos nosotros con INTI y de la misma manera tenemos la gratitud y el agradecimiento y también el reconocimiento en sus proyectos de responsabilidad social y ayuda a la comunidad. Y en otra parte, muy importante, el reconocimiento al empresario del año. Felicidades anticipadas. El evento será la próxima semana, pero felicidades anticipadas. Nosotros hemos sido conscientes y hemos testificado esa labor que ustedes tienen de un aporte a la sociedad, desde el punto de vista de la medicina, pero también con esa responsabilidad social que les ha caracterizado. Así es. Y durante mucho tiempo hemos estado de la mano con el Rotary, trabajando en el tema de responsabilidad social, en el apoyo en varias campañas de salud, sobre todo en la donación de catéteres para los niños con cáncer. Y es que en esta oportunidad, bueno, estamos acá en tu programa para hablar sobre lo que es el premio Paul Harris para esta gestión. ¿Qué creen que ustedes se merecen este premio? Bueno, para nosotros es un estímulo y una constante mejora para brindar a la sociedad mayores elementos para mejorar la salud, ¿no? Dar un nuevo impulso a lo que es las campañas de responsabilidad social, acompañando las tareas de Rotary. Y es por ello que nosotros nos encontramos permanentemente con ellos apoyando a las distintas campañas, ¿no? Tratando de, logrando de que estas campañas sean cada vez más humanas, lleguen a más cantidad de personas, ¿no? Y sean de conocimiento social. Bien, a ver, ¿me puedes pasar una de las cajitas? Sí, claro, ¿cómo no? Este no es un nuevo producto, este es el producto de siempre, ¿no? A ver, eso, muy bien, ahí lo tenemos en un primer plano, muy bien. Valórate sobre todas las cosas, valórate sobre todas las cosas. Esa es la mejor medicina que tiene Doveria en ti. Es la mejor medicina, porque es importante, ¿no? El valorarnos, el mantener siempre a la autoestima por arriba sobre todas las cosas. Y yo creo que ustedes se hicieron bien en el Rotary por elegir a Inti como esta empresa y, por supuesto, sus principales ejecutivos. Así es. Bueno, con el apoyo de todas las empresas, entre ellas Inti, nosotros generamos, ejecutamos todos los proyectos a la comunidad y salvamos vidas. Hasta hemos pasado más de mil válvulas hidrocefales, se han entregado y son como más de mil personas, casi a mil quinientas personas que han sido, digamos, sanadas, insertadas a la sociedad, ¿no? Y que tienen vida. Tenemos un proyecto también que trabajamos con ellos, que es el proyecto de catéteres para niños con cáncer. Eso quería preguntarle, un poquito háblame de eso, por favor, acerca de... Hablas de cáncer y se te pone la piel de gallina, pero ustedes pueden cooperar también para poder colaborar con niños con cáncer, decía. Así es. Hace seis años venimos trabajando en este proyecto, el cual se relanzó el año pasado porque debido a la pandemia hubo un... Una pausa. Una pausa obligada, ¿no? Entonces, el año pasado sí ya comenzamos nuevamente con el programa, hicimos una pequeña donación de catéteres para, a través del Rotary, para los niños del hospital de niños que sufren de esa enfermedad tan terrible que es el cáncer. Sí, bueno. Marco Antonio va a estar recibiendo, bueno, en representación seguramente con otros ejecutivos, el Paul Harris. ¿Cuándo será esto, Antonio? Es el día martes en el Hotel Europa a las siete de la noche y hacemos toda la premiación a varias empresas y entre ellas algo importante, el empresario del año. Cada año hacemos un homenaje al empresario del año. ¿Podemos develar el nombre o esperamos hacerlo? Por supuesto que sí, este premio lo estamos entregando en reconocimiento al apoyo que siempre hizo este gran empresario, gran líder, con tanto carisma y desprendimiento a la sociedad. Él es el exgerente de INTI, se llama Christian Schilling y a él le estamos haciendo el homenaje y el reconocimiento sobre el empresario del año. Mereció el reconocimiento, ¿no? Mereció el reconocimiento, ¿no? Sí, bueno, el que Rotary Chuqueado Marca realice con homenaje a Christian Schilling como un homenaje póstumo al premio de excelencia empresarial, como parte de su equipo, como el conjunto de la empresa nos sentimos muy orgullosos. Lo que esto significa. El reconocimiento a un empresario líder en el rubro farmacéutico, quien siempre ha estado comprometido con el país, la sociedad y la ayuda al prójimo. Nos llena realmente, como familia INTI, de orgullo y agradecemos por la nominación en este año. Bueno, ¿saben qué? Nosotros tenemos diferentes proyectos acá en nuestro medio y ustedes también nos apoyan a nosotros, nos ayudan a nosotros. Rotary siempre nos ha ayudado a nosotros, ¿no? Rotary Club siempre ha estado con nosotros. Cuando todos nos unimos las cosas siempre salen mucho mejor, ¿no? Hacemos mucha fuerza. Ustedes con los suyos, con los objetivos firmes, el Rotary también, los medios de comunicación hacemos lo nuestro. Y permita felicitarlos a ustedes, a toda la gente que trabaja en Droguería INTI, con este justo reconocimiento. El Paul Harris se va para INTI. Gracias Antonio, gracias Marco, felicitaciones. Muchas gracias. ¿Me puedo llevar? Por supuesto. Y me quiero valorar. Pero si me pasa la cuentita, no hay problema. Este es el mejor remedio para la vida, ¿sí? Y viene con el sello de Droguería INTI. Premio a la excelencia Paul Harris. Sí señor. Un día me va a durar esto. Lo necesitamos todos. Gracias y felicidades. Muchas gracias.